Mi nombre es Ángela Bernal, soy egresada de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital de la Facultad ASAP y trabajo en el área de Arte como docente aquí en la CUN. Mi primera experiencia como docente aquí en la CUN fue un hit porque los estudiantes pensaron que era otra estudiante y no me tomaron en serio y fue muy gracioso. Ya cuando empecé a hablar con toda la propiedad y empecé a contarles un poco de mi experiencia, como que todavía no la creían y les tocó como digerirlo de a poquitos para lograr entenderlo y nada, ya cuando empecé a mostrarles ejemplos de las cosas y se generó una amistad interesante y fue un grupo muy chévere, el primero con el que tuve clase aquí en la CUN, por lo mismo y había unos que eran mayores que yo, me pasaba muchas veces que llegan señores a la clase sobre todo de la noche, que no creen mucho que no sea la profe. Aquí a la CUN llegan personas muy especiales, llegan chicos que han soñado toda su vida con hacer cine y televisión, dedicarse al medio, pero que muchas veces no han tenido la opción económica para hacerlo. Entonces me parece que este es un plus que tiene la CUN, ofrecer a estas personas que han tenido el sueño, que no han tenido los medios, una oportunidad para ejercer y para aprender todo lo que aquí podemos enseñarles. Es importante porque hay muchas ideas, este es el país de los sueños y de las ideas, el problema es que no se logra materializar con facilidad, entonces se hace importante la labor de los docentes aquí en la CUN por eso, porque somos fascinadores de la materialización de los sueños de los estudiantes, no solamente de ser profesionales, sino de sus ideas, de toda esa construcción creativa que pueden llegar a ser dentro de la carrera. Una sola película es muy difícil, trabajo en la parte de maquillaje y efectos especiales del medio, entonces tengo cierta pasión por las cosas muy extravagantes, efectivistas y llenas de vestuarios y cosas muy grandes. Y digamos que de lo último que ha salido comercial, me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, creo que tiene de todo un poco, entonces tiene maquillaje digital, tiene maquillaje de lo clásico, tiene maquetas, tiene croma, tiene vestuarios fantásticos, tiene unos personajes trabajados desde lo psicológico muy interesantes y también tiene un aporte de narrativo al escrito original, entonces hay como una mezcla, una fusión de historias, de líneas y me parece que es una película muy interesante de analizar, pero hay muchas películas que me gustan, entonces esto sería como un micro, mini comentario. Yo soy Ángela Bernal, yo soy capacidad de asombro, yo soy cómica. ¡Gracias!